Tiene piso de madera, cocina, este es el garaje doble con puerta de salida. Aquí tenemos la cocina, la nai, este es el lote, y afuera, esta es la cocina, aquí tenemos la pieza principal, es la pieza principal, tiene su baño, este es el baño, esta es la pieza principal con el clóser, tiene un clóser y tiene dos clóser, los clóser grandes, el clóser de hombres y el clóser de mujeres. Y aquí están las dos, este es el baño social, y aquí están las dos, las dos piezas, tenemos dos piezas con su clóser, las dos piezas con su respectivo clóser. Esta es la vista de la casa. Esta casa vale 38 mil dólares, tres cuartos, dos baños, garaje doble, piso de madera. Aquí la vemos en la parte de afuera, son 38 mil dólares, esta es la casa enseguida. Cualquier oferta llamar a Sergio Jaramillo, 239 440 4104, gracias.